Una vez vista la herencia dominante, en este segundo vídeo vamos a ver la herencia intermedia. Habíamos dicho en la introducción que existen organismos como la flor de noche, que vemos aquí a la derecha, que dan una herencia de la que sería intuitiva. A partir de una flor roja y una flor blanca, nos dan una primera generación filial de flores rosa. Esto ya habíamos dicho que es anecdótico, lo normal es que se dé la herencia dominante, pero vamos a hacer un cruce para ver cómo se da la herencia intermedia. Yo no voy a utilizar estas letras, a mí me resulta más intuitivo R mayúscula, B mayúscula. R mayúscula para el rojo, B mayúscula para el blanco, porque en este caso no hay dominancia y no veo intuitivo que se tenga que poner mayúscula minúscula. A partir de mi plantilla, digamos, que había dicho que siempre que empezamos a hacer un ejercicio nos tenemos que poner a la derecha la chuletilla, pues nos pondríamos. Habíamos dicho que pondremos las letras, B mayúscula para blanco, R mayúscula rojo. Esto nos da blanco, flor blanca, esto nos da flor roja y esto, como habíamos dicho, nos da un intermedio. Vamos a hacerlo rápido, ahora que ya sabéis más o menos cómo va. Nos pondríamos, el ejercicio sería, como el anterior, cruzamos dos individuos de raza pura para color de la flor de noche, una blanca y una roja. Ahora, ¿cuál sería la descendencia en su F1 y F2? Nos ponemos los dos individuos de partida. Esto sería la generación paterna. Los gametos, pues como la otra vez, como solo tenemos un tipo de letra, los gametos saldrán uniformes. Lo mismo ocurre aquí. La generación filial 1, lo mismo. En la generación filial 1, los individuos saldrán uniformes. Tal como dice la primera ley de Mendel, a partir de organismos, si cruzamos dos individuos de raza pura, nos sale una primera generación filial uniforme. En este caso, es una herencia intermedia, pero se continúa cumpliendo la ley de Mendel. A partir de dos F1, vamos a hacer una F2. Cogemos dos individuos de la F1. Y en los gametos, volvemos a tener la misma situación que en el ejercicio anterior. Vemos que se pueden dar dos tipos de gametos. Aquí se pueden dar dos tipos de gametos también. Y ahora hacemos la F2. Y la F2, volvemos a hacer las rayitas como la otra vez. Y la F2, volvemos a hacer las rayitas como la otra vez. Muy bien, entonces nos pondríamos ya los descendientes de estos individuos que serían... El primer descendiente obtendría la B mayúscula de este progenitor. La B mayúscula de este progenitor sería esta. En este caso sería una B y una R. En este caso sería también una B y una R. ¿Por qué no pongo RB? Para no liarse. Si aquí a la derecha hemos puesto BR, ahora vamos a mantener esto. Como es lo mismo BR que RB, tendríamos que seguir un orden. Y ahora aquí abajo nos pondríamos ya la RR. ¿Cuál sería el resultado? En este caso, obtendríamos un 25% de individuos blancos, un 50% de individuos rosa, un 25%. No pondríamos dos cuartos, porque esto está mal expresado en términos matemáticos. Si nos ve un profe de matemáticas le va a dar un síncope. En lugar de dos cuartos, que nos nace poner dos cuartos, pondremos siempre un medio. Simplificaremos. Entonces el resultado sería otra vez esto. El resultado del ejercicio sería flores blancas, un cuarto, flores rosa, un medio, flores rojas, un cuarto. Esto es el final del ejercicio. Una vez visto el tipo de herencia intermedio, vamos a fijarnos en... Bueno, vamos a introducir la segunda ley de Mendel, que hablaba de la disyunción de los carácteres hereditarios, decía él. Básicamente es decir, que si se hereda de padre y madre una información, esta información se tiene por separado. Hoy en día, con la interpretación actual de... Conociendo los cromosomas, sabemos que es así porque cada uno de los dos carácteres hereditarios que decía él, que son los genes, van en un cromosoma diferente. Él esto lo observó estadísticamente. Y esto se observa porque a partir de... Como vemos aquí, él lo observó, a partir de un cruce amarillo y verde, daba una primera generación filial, como fuera, pero la segunda generación filial, en la segunda generación filial, a partir de dos individuos amarillos, se retomaba, volvía a aparecer el verde, el recesivo. Aquí todavía se veía más, en la flor de noche, donde se produce una supuesta mezcla de colores. No es mezcla de colores tipo pintura, porque en una segunda generación filial, a partir de dos flores rosa, vuelve a aparecer el rojo y vuelve a aparecer el blanco. Aquí vemos claramente que estos genes, estos caracteres hereditarios, que determinaban el rojo y el blanco, no han quedado mezclados. Esto sería la segunda ley de Mendel. Tampoco es que sea crítico conocer las leyes de Mendel, pero bueno, son tres leyes, las vamos a ir nombrando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.